Música Coordenador Hameting Agricultura Sustentable Timor-Lorosay, Hasatil-Hattete, Povo Timor-Leste, Sayona Husi, Sitosan Hamlahah. Relatori Husi Global Hunger Index in Southeast Asia e Timor, Yatina Rihurua Ruanuluresan Ida Haturu, Timor-Leste Nasau Nebe Okupa Posição Primeiro Hamlahah Ia Asia Hupur Centu Tonuluresan Rua Pontuhat. Coordenador Redek Hasatil, Zil Horacio Bavidahatete, Yatina Nkotuk, Povo Timor-Leste Enfrenta Hamlahah, Tamba Pandemia Covid-19, No Desastre Naturais Nebe Akontesi, Yalorong Hat, Fulang Abril, Yatina Rihurua Ruanuluresan Ida. Amin lahal peskiza detaju bayan, amal observasau terenu, ya amos halasau saudara-saudara bayan, amalat tambah situsang problema unhaudiane pandemia, emalabel movimentu bayan, udasa subahan, belasosahan, buat serena kan implica emania, serena emania existensi bayan, idane. Amin haunen, si itepersija, parece si itepersija mos halo satsuka tida. Yatina Nkotuk Movement-21 yearten, si itepersija, ansaanajen vai ba, si itepersija, compraba com o 2022. Conintervenzio nibe parte politica, parte cunāiz, si itepersija halo, si goberno halo, si parte setor privalo, si itepersija halo, nomos parte socioselase bisial, né? Mase mie se contribui ba, e sa gustai file file, estatutirene o de hatun file file, numorida numoruna, nega. Agorre ta situcüan nabien na faatiana ainassale. Ahora estamos en el servicio de la sociedad civil para hacer esfuerzos para hacer la pesquisa y para hacer el trabajo. También tenemos que hablar de la información que se puede hacer, detectar, informar y ver el resultado de la situación en el timor. Por el caso de que el pueblo Timor-Leste se ha en la situación en el timor, también el pueblo ha en el movimiento libre. Pero el pueblo Timor-Leste continúa enfrentando problemas con la malnutrición. En el municipio de Siranebe producen en el barco de Tienamacanesa, Maliana, Manatuto, Baucal, Los Palos, Rayuano, Viqueque. En el municipio de Tienamacanesa, el gobierno decide implementar el confinamiento domiciliar obligatorio o de bando movimiento comunidad de los municipios y de la municipio de Selog, no reducir la actividad de Siranebe la necesaria o de prevenir la transmisión COVID-19. En el municipio de Tienamacanesa, el municipio de Tienamacanesa, Laos, Indonesia, Myanmar, Cambodia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Tailandia, Brunei, Singapura. Terezina Leland, Dilma Suzeti, GMN